¡Ey! 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 ¿Qué más? ¿Puedes bien o qué? ¡Pam! ¡Bits! ¡Pam! ¡Ey! El día de hoy vamos a hacer un video muy muy espectacular con un amigo mío La verdad, este video no lo teníamos planeado, pero lo planeamos Es cuando uno planea algo, ¿o no? ¿O no? Ok, el día de hoy vamos a hacer un reto muy espectacular Básicamente vamos a comer huevos ¿Sí me entienden o no? ¡Ey! Ese es el man Seguramente, como yo tengo gafas, entonces él también quería tener gafas ¡Muestro, muestro! ¡Muestro! ¡Uy! ¡Muestro! Este es mi amigo, mi gran amigo, mi amigo Mi amigo Mi nea ¿Y lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rechazar unos videos y el que pierda se ha tragado un huevo Parce, pero esos huevos son una asquerosía, o sea, brutal Porque pues a mí, yo creo que a mí no me gustan, pero yo creo que a este man Me encantan, entonces ahí tiene como que un punto a favor O no O no Ok, vamos a empezar a ver el video social ¿Qué piensas de ver el video social? Música ¡Mustos de ver el video social! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!